Queremos comentarles que a partir del día de hoy vamos a estar en nuestra área de comunicación social ya no va a estar el licenciado Pablo Torres con nosotros y ese era el anuncio que queríamos compartirlo obviamente pretendo que nuestra relación sea aún más estrecha que podamos tener canales de comunicación que sean más efectivos y pues también mejorar la relación con ustedes que siento que a veces estoy alejada yo quisiera tener más continuidad con ustedes para compartir ideas y siempre cuando las van a hacer bien las cosas y que ustedes puedan comunicar a la ciudadanía lo que realmente pasa mucho básicamente era este deseo de comunicarles a ustedes eso que forman parte muy importante de una estrategia de parte del ayuntamiento para que la ciudadanía conozca lo que estamos haciendo, los esfuerzos que estamos haciendo para que las cosas sean distintas en nuestro municipio y que siempre les hemos pedido su apoyo y su colaboración espero que estas decisiones pues mejoren la relación con ustedes la hagan aún más estrecha permitan tener un canal de comunicación más efectivo y pues quedar asesor en nuestro momento ese es el tema que queremos pedirles consideré prudente decírselos personalmente nos va a estar apoyando el licenciado de Ignacio creo que lo conoce necesitamos tener ahí unos perfiles como los de él de mucho coraje, de mucha fuerza de mucho trabajo también esto es con la idea de hacer mejor las cosas no quiero decir que el tema de la comunicación hayamos estado mal pero queremos hacer todavía mejor las cosas son parte de los cambios que estamos proponiendo en el ayuntamiento para que iniciaran estamos revisando todas las áreas donde hemos tenido ciertas deficiencias para corregirlas en estos casi 6 meses que llevamos a hacer con la administración entonces yo les voy a seguir pidiendo su colaboración que lo asesoran cualquier ayuda que ustedes tengan creo que así siempre ha sido Presidente, esto obedece a la percepción que has tenido en estos meses que han transcurrido en el ayuntamiento que hay temas que hay que hacer cambios hay que mejorarlos ¿esto obedece a eso? Sí, así es queremos hacer cambios para que las cosas funcionen de mejor manera esto sí tiene que verla con la comunicación es muy importante ¿Hubo cambios también en protección civil y en otras áreas? en protección civil también hubo cambios aquí fue una renuncia voluntaria que presentó el director de protección civil nosotros atendimos su petición de la renuncia se debió a cuestiones personales fueron las cuestiones que teníamos que comunicar la cuestión de cohesión civil fue una situación personal que el anterior director nos pidió ¿quién está ahora? está de manera provisional el mayor Juárez en la que nosotros definimos que no va a ser el centro de protección civil ¿quién es? Jesús Juárez Jesús Juárez está también en huida pública jefe policial ¿militar? ¿se separa del cargo que tenía y se queda a cargo del despacho? por lo pronto va a estar así está como director operativo está como director operativo entonces ya con él nos vamos a dirigir para cuestiones ya de protección civil con nuestro amigo Nacho en comunicación social ¿algún otro cambio? no bueno el cambio que quiero que sea más de fondo que mejore la relación con ustedes que sea más estrecha que podamos tener también nosotros la oportunidad de a veces que sea nuestro punto de vista con ustedes en sus medios que bien dirigen y que a veces nos ha hecho falta de mucho poder aprovechar lo que ustedes tienen para que la ciudadanía conozca eso es lo que queremos que mejore sobre todo que cambie que así sienta la protección que es un mejor plata de ustedes también como colaboradores que al final pues somos ante la ciudadanía porque eso es lo que eso es lo que eso es lo que